¿Qué es la colaboración y la sustentabilidad? Colaboración y sustentabilidad son dos conceptos clave que yo agradezco que Amcham haya hecho eco de estos principios que son esenciales para nuestra sociedad, porque no más estereotipos, el sector privado no está solamente para pagar impuestos, está también para culturalmente abrirnos a lo que son nuestras posibilidades como país.